¡Órale pues! ¡Vamos con placer! ¡Dice! ¡Ea! ¡Qué bonita se ve! ¡Ya miró que la miré! Y me sonrió Le gusté Y me gustó Está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quieras Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor En la mismo modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenata, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida No tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quieras Y le entrego todo Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Y le entrego todo A la antigüita Y le entrego todo Es cuestión queija Y le entrego todo Que total Mami, mami gente bonita del poblado, del de Junco, para todas las niñas bonitas que ya están llegando al Burger Town. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sacúdete! ¡Y muévelo! ¡Así! ¡Rata! ¡Mulanta! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdete que trae arena, mami! ¡Sí! ¡Epa! ¡Suéltate! ¡Venga! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Sí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahí nomás! ¡Aquí se dice la suerte de la dosa! ¡Con todo el power en el poblado del Mejunco, corazón latino! ¡Yepa! ¡Eh! ¡Epa! ¡Eh! 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 ¡ Viva, matelo, mueve, matelo, mueve, sabroso, cabrón, no Con todo el power Vaya, 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 morenita Que así como te mueve, parece culebrítica Y va sonando Con esto que suena y dice, compadre Suéltate, que vamos con todo Y así suena, corazón latino ¡A la chamaca! ¡Y a bailar a la pista! ¡Rrr! 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 ¡Cuidado! ¡Escale, escale! ¡Venga ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Y échale, así no manco ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Me está pidiendo esto que suena y dice más o menos así ¡Alele, tía, pa' que la baile! ¡Venga! Y los zones bonitos Los zones que alegran los corazones ¡Eso de la tortura! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Báilala! ¡El son de la tortura! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡Báilalo, báilalo, 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 bá Venga, pásele tía, pásele, pásele, bienvenidos y bienvenidas Y a todos ustedes, la gente bonita del poblado del Bejuco Gracias por asistir, venga, a Burger Town Bienvenidos a todos Pásele a los barridos Pásele a los barridos